El pedido de Yanina Latorre que Ángel de Brito no pudo cumplir. El conductor manifestó cuál era el deseo trunco de la mítica Angelita. Dentro del mundo de la farándula nuestra, muchos le temen a Yanina Latorre y a Ángel de Brito por sus opiniones sin filtro y lenguas karatecas que te dejan knockout. La dupla trascendente de LAMS saca chispas. Independientemente de lo que han logrado en el ahora programa de América TV, Ángel de Brito y Yanina Latorre establecieron una entrañable amistad y son muy compañeros. Esta gran relación hizo que la esposa de Diego Latorre quisiera dejarle al conductor una de sus cosas más preciadas. Próximamente, Yanina se va de vacaciones con su familia por varias semanas y por este motivo le pidió a Ángel de Brito que se hiciera cargo de su programa en el Observador FM, pero no se le dio. Lo que podría ser una grata sorpresa para los fans de la dupla, ha quedado descartado. A través de Instagram, la figura de América TV confesó que la angelita le pidió que hiciera su suplencia en la radio, pero, para desdicha de la Solerity, no puede ocuparse de esa gran tarea. No puedo tantos días, ya estoy armando mi futuro laboral con nuevos proyectos, escribió el conductor en su sección de Instagram numeral Ángel Responde. Así, la angelita no cumple su deseo mayor de dejarle a su amigo su exitoso programa. Paños fríos. Una de las preguntas que le llegaron a Ángel de Brito fue la de si todo marcha bien con Andrea Taboada, la columnista que abandonó el EAM y estará en DDM con Mariana Fabiani. Ante la consulta de un seguidor, el comunicador comentó que entre André y él está todo bien. Hablamos por mi cumple y también me pasó unos datos para LAM de un tema que veníamos siguiendo juntos, explicó.